Concentración en Iruñea ante el ataque que supone a los derechos civiles la conocida como Ley Mordaza. Contra la Ley Mordaza, sí, efectivamente, es una ley, pues eso, quiere decir que lo que está intentando es eso, pues parar la contestación a las miles de injusticias que siguen existiendo. En lugar de resolver las injusticias, lo que hacen es eso, prepararse para reprimir la contestación que puede haber a las injusticias. Y además buscan represiones que parezcan más o menos suaves, a base de multas, también de la otra, pero fundamentalmente eso, a base de multas, de sanciones, etc. Y es una represión terrible, porque claro, nos van a crujir. Bueno, pues yo no sé cuántas multas llevamos en Navarra, pero vamos un montón, unos cuantos cientos, y además eso son gente que se está juntando y que están, pues eso, haciendo actividades permanentemente en contra de las multas. Sí, naturalmente, seguir saliendo a la calle y además no solo quedarnos contra la Ley Mordaza, que hay que estar contra la Ley Mordaza, la mejor forma de defender la libertad es seguir haciendo lo que tenemos que hacer, seguir ocupando la calle, seguir saliendo, seguir protestando, seguir manifestándonos, etc.